Amigos y amigas, del municipio de San Martín, Peras, Estado de Oaxaca, con el permiso de todos ustedes, del ciudadano presidente municipal, constitucional, el señor Román, del ciudadano presidente de Tlapancingo, de San Francisco de Tlapancingo, de su síndico procurador, de todos los agentes que conforman este municipio. Bueno, me da mucho gusto estar hoy nuevamente aquí en Agujutla, un pueblo que considero mi pueblo, porque aquí tengo amigos y amigas desde hace muchísimos años y eso cuenta mucho en la vida porque venir a una tierra donde uno tiene amistad siempre es venir con alegría y con gusto porque sabemos que hay amigos y porque sabemos que hay amigas. Por eso estamos muy contentos hoy de asistir a este lugar y saludar a todos los hombres y mujeres de este pueblo, saludar a los niños, a las niñas, a los maestros, maestras y todos los que hacen posible este evento del día de hoy. Me da mucho gusto saludar también al profe Emilio desde hace muchísimos años, de 1993-94, ¿se imaginan cuántos años? Cuando fui presidente de Alcozauca la primera vez, conocí a Emilio allá en San Marcos, natividad, municipio de Tlapancingo, Tlapancingo, San Francisco de Tlapancingo. Me da mucho gusto Emilio saludarte nuevamente después de muchos años. Saludar a todos, saludar a mi amigo Fernando, a Sotero, a Rulfo, grandes amigos de aquí de Aguacuita. Hoy vengo nuevamente a informar, tenemos que informar del proyecto más importante que considero yo se va a realizar, se está realizando de la obra de pavimentación que comunicará a estos dos estados hermanos de Oaxaca y de Guerrero. Esa obra que estoy seguro le va a dar mucho cambio a todas las comunidades mixtecas de Oaxaca y a todas las comunidades mixtecas de Guerrero. Aquí estamos hoy iba a venir Adelpo Regino personalmente estuve con él el día jueves pero él manda una disculpa y yo mismo no entiendo porque es un hombre muy ocupado me dijo que se iba al estado de Durango y había una indicación de trabajo por parte del presidente de la república el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por eso manda una disculpa pero traigo instrucciones de él de qué tenemos que hacer para que el pavimento de esta carretera que ya tiene proyecto ejecutivo que ya tiene expediente técnico pueda ya iniciarse en 2023. Posteriormente les voy a mencionar lo que dice Andrés también manda una disculpa la diputada Beatriz diputada federal de este distrito que ya también había confirmado su asistencia pero por diversos motivos dio marcha atrás hace un momento me envió un mensaje se lo mostré al presidente de Afanzingo y a otros amigos de aquí y manda su disculpa la diputada Beatriz pero bueno yo no podía faltar yo no podía faltar porque los hombres y mujeres debemos tener palabra y yo tengo un compromiso con el pueblo de San Martín Pérez con el pueblo de Apacutla con las comunidades mixtecas de Oaxaca y yo dije que se va a ser realidad el camino de pavimentación de Alcozauca San Martín Pérez y ahora tenemos que exigir fuertemente la rehabilitación del camino de San Martín Pérez Puzna Guaca ya tenemos conocimiento que ya no es pavimento se ha vuelto otra vez terracería porque desgraciadamente las empresas a veces hacen pavimento de papel la ley de obras dice que tiene que ser de un gruesor mínimo de 10 15 centímetros y a veces lo hacen de 3 centímetros de 5 centímetros y esos tipos de pavimentos pues se acaba rápido por la lluvia pero ya tenemos conocimiento de esa tan importante rehabilitación que se va a insistir para que se vuelva a estar al 100% ese pavimento de la camisera de San Martín a la ciudad de Puzna Guaca esa es la idea la idea es que desde Tlapa Guerrero esté bien pavimentado hasta Alcozauca ya está el pavimento pero ahorita se está rehabilitando otra vez de Tlapa a Alcozauca y de Alcozauca a Bajunta y San Martín queremos que se inicie en 2023 tal como se está comprometiendo el licenciado Adelco Requim Montes pero también queremos que la obra de San Martín a Justahuaca pues vuelva a reaplicar se vuelva a echar el pavimento reencarpetamiento nuevamente porque si no no de nada tiene sentido que estemos luchando por comunicar Guerrero con Oaxaca y aquí este tramo de San Martín Justahuaca esté otra vez en muy malas condiciones por eso estoy muy contento porque Adelco me dijo que hay que firmar aquí ya viene elaborado el escrito indicaciones de Adelco Regino necesito un escrito actualizado donde firme el presidente de San Martín Pérez el presidente de Adelco Sauca los diputados federales que corresponden a esta área de Oaxaca y de Guerrero para que en estos días que se está discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación 2023 se programe los recursos y pueda iniciar el pavimento en este año próximo dice de la siguiente manera Poder Legislativo Federal Cámara de Diputados le pusimos San Martín Pérez Oaxaca a 8 de octubre del 2022 se ha licenciado Adelco Regino Montes director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI Ciudad de México por medio de la presente los abajo firmantes nos dirigimos a usted distinguido representante que verá por el bienestar de los pueblos originarios de México con la finalidad de plantearle lo siguiente la carretera de impacto interestatal que comunicará a la región mixteca de Oaxaca con la mixteca de Guerrero región de la montaña obra que ya cuenta con el expediente técnico o proyecto ejecutivo que el mismo INPI que preside usted autorizó para su elaboración en el 2021 y que por diversos motivos no fue posible iniciar su pavimentación en el 2022 por tal razón solicitamos respetuosamente